Dos semanas después de haberlo eliminado del abierto mexicano de tenis, el australiano Nick Kyrgios volvió a derrotar al serbio Novak Djokovic y lo dejó fuera del torneo de Indian Wells en la fase de los octavos de final. El partido, que terminó con un tiempo de 1 hora y 52 minutos, se disputó a dos sets con parciales de 6 a 4 y 7 a 6 a favor de Kyrgios, que con este resultado alcanzó por tercera vez la fase de los cuartos de final en el torneo que se disputa en California. El australiano se medirá ahora al suizo Roger Federer, quien dio cuenta del español Rafael Nadal en la misma etapa, pero con parciales de 6 a 2 y 6 a 3 en lo que fue su segundo enfrentamiento directo del año. El primero fue en la final del abierto de Australia, que significó el título número 18 de Grand Slam para Federer.